Bueno, hoy voy a cometer una osadía por una canción de Andy Montañez, una salsa vuelta balada. Vamos a ver, me gusta. Me gusta, me apetece, me provoca todo que me hace pensar en ti. Me gusta que me beses en la boca, que dejes tu sabor muy dentro de mí. Me gusta acariciarte los cabellos, me gusta la dulzura de tu voz. Me gusta adormecerme entre tus celos, me gusta descubrir contigo el amor. Me gusta ver tu piel desnuda, y tus caderas al andar. Y me gusta la infantil locura, envuelve tu vida y tu verdad. Me gusta cuando me seducen, y cómo te rindes a mí. Entregándote sin condiciones, sin pedirme nada para ti. Y me gusta que me pierdas el respeto, y te vuelvas salvaje como yo. Contigo me siento un hombre completo, con ti soy como un barco a la deriva y sin timón. Me gusta ver tu piel desnuda, y tus caderas al andar. Y me gusta la infantil locura, y me gusta la infantil locura, que envuelve tu vida y tu verdad. Me gusta cuando me seducen, y cómo te rindes a mí. Entregándote sin condiciones, entregándote sin condiciones, sin pedirme nada para ti. Me gusta ver tu piel desnuda, y tus caderas al andar. Y me gusta la infantil locura, y me gusta la infantil locura, que envuelve tu vida y tu verdad. Me gusta cuando me seducen, y cómo te rindes a mí. Entregándote sin condiciones, sin pedirme nada para ti. En fin. En fin. En fin.